Independiente de la cabeza, el tronco es un petirmezo que se lleva en el corazón Daría toda mi vida, pues en la ciudad de Alejo, 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 Alejo El tronco es un petirmezo que se lleva en la cabeza, el tronco es un petirmezo que se lleva en el corazón Daría toda mi vida, pues en la ciudad de Alejo, 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 Alejo Alejo, 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 Alejo Yo sigo independiente de la cabeza, el tronco es un petirmezo que se lleva en el corazón Daría toda mi vida, pues en la ciudad de Alejo, 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 Alejo En la vuelta, en la vuelta mucho más, porque a Rojo lo quiero, lo vengo a alentar, porque a Rojo lo quiero, lo vengo a alentar. En la vuelta, en la vuelta mucho más, porque a Rojo lo quiero, lo vengo a alentar, porque a Rojo lo quiero, lo vengo a alentar, porque a Rojo lo quiero, lo vengo a alentar. En la vuelta, 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 en la vuelta Vamos, vamos, independiente, vamos, vamos, vamos. ¡Vale, que no te lo vale! Boca a huevo, independiente, que tiene que ganar. Esta banda está re loca, esta vuelta quiere dar. En la buena yo te sigo, te sigo a lo que va. Y en la mala te juro que nunca te voy a dejar. Vamos, vamos, independiente, yo te sigo a la vuelta. Siempre ven todos lados, siempre ven todos lados. Vamos, 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 independiente, vamos, 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 independiente. Vamos, vamos, independiente, vamos, 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 independiente. Boca a huevo, independiente, que tiene que ganar. Esta banda está re loca, esta vuelta quiere dar. En la buena yo te sigo, te sigo a lo que va. Yo te juro que nunca te voy a dejar. Vamos, vamos, independiente, yo te sigo a la frente. Siempre ven todos lados, siempre ven todos lados. Vamos, 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 independiente. Vamos, vamos, independiente. Vamos, 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 independiente. Vamos, vamos, independiente. Boca a huevo, independiente. Boca a huevo, independiente, que tiene que ganar. Si esta banda está re loca, esta vuelta quiere dar. En la buena yo te sigo, te sigo a lo que va. Y en la buena yo te sigo, te sigo a lo que va. ¡Gracias! ¡Gracias!